¿Qué onda? ¿Qué onda gente? Bueno, pues el día de hoy te traigo un videotutorial La neta, esto se llama La Buena Seguida Bueno, el día de hoy les quiero mostrar cómo cambiar nuestra pantalla de inicio y sección de nuestro buen besito En este caso con un programa llamado Los Tardos, Logon, Video Vista Escupen el nombre que se dan por ahí Porque yo no dejo el link Vamos a agarrar Y vamos a descargarlo Ya sea de la página oficial que en este caso se está Pero pues la neta es que no son muy buenos Porque simplemente la pantalla Algo para gente que tú puedes crear Le damos a dar en create Y aquí nos pide un nombre Con el cual le va a poner a nuestro Salva pantallas A nuestra página de inicio Y le voy a poner Así Y le voy a dar en brush Entonces vamos a buscar una imagen Que en este caso pues esta Y aquí le vamos a dar En save La vamos a salvar Y como verás pues aquí ya está Es así muy simple Le voy a usar doble clic Para que te marque un preview Como verás Pues la de esa es que Así Aunque es una imagen Muy fea Por así decirlo Se ve muy bien En el arbre que hay Que de la web Y así lo que se aplica Y así es cierto Si me gusta mucho Le voy a usar aquí Le voy a usar en app Aplicar Y con eso pues Vas a tener Tu salvo pantalla Muy bueno Y vas a tener Todo en app Me despido Espero que no dejen Les aviso Que se van a dejar Un comentario Pendejo Y al estar escribiendo Evitense por favor Vale Me despido Adiós Adiós